Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Ceres García y bienvenido a nuestro nuevo video de Administrando tu negocio. En el video de esta semana hablaremos de uno de los principales procesos que debemos llevar a cabo al momento de continuar creciendo nuestro negocio y es la sistematización de nuestro negocio. Vamos a hablar un poquito de a qué se refiere con este concepto. Bien, con esto de sistematización de nuestro negocio nos referimos a llevar nuestro negocio a un nivel de control que cualquier persona que pueda acceder a nuestros informes, es decir, de inventario, de contabilidad, de gastos, de ventas, pérdidas, etc. pueda entender lo que está ocurriendo en nuestro negocio, la realidad de nuestro negocio. ¿Cómo funciona eso? Vamos a hablar un poquito de los principales enfoques que debemos de tener para crear esa sistematización y cómo lo hemos hecho nosotros. El paso es conocer las salidas y las entradas de tu negocio, es decir, lleva un registro diario, puede ser de forma manual, ya sea escrito, lo recomendable es que sea de una forma digital, o sea, un archivo, un Excel, etc., que cualquiera pueda tener acceso y guardar, en donde lleves todos tus gastos y todas tus ventas del día. Esto es súper importante, porque vas a ver cómo se está yendo el dinero de tu negocio. O sea, si en el día gastaste, vamos a poner un ejemplo, 300 de pasaje, 150 comida, 200 compras imprevistas, etc., o sea, como que vas a llevar un control de qué está pasando con tu dinero día a día, igualmente de tus ventas. O sea, si en el día vendiste 2.000 en t-shirts personalizados, 150 en una tasa, etc., o sea, vas a llevar ese control diario. O sea, de dónde está proveniendo mi dinero, o sea, cuáles son los principales productos, cuáles son los principales productos que debemos de intentar siempre mostrar, cuáles son los productos que menos se venden, y de ahí vas a tener también un control de dónde está yendo tu dinero, o sea, dónde está gastando, qué debo controlar, dónde debo enfocarme, qué debo hacer una compra en mayor volumen, etc. O sea, ese control de gastos y ventas de tus entradas y salidas. Bien, la segunda parte, conoces tus gastos. Bien, porque ya hemos hablado, Keila, y con entradas y salidas, pero los gastos son esas cosas que no nos representan un beneficio. Vamos a referirnos con gasto a transporte. Es un gasto fijo, o sea, tú tienes que transportarte, y no necesariamente por tú transportarte vas a tener un retorno. O sea, eso no es algo que te va a retornar como el comprar 50 tazos, ¿me entiendes? Que después la vas a personalizar y la vas a poder vender. Entonces, conoce cuáles son tus gastos y delimítalos, es decir, tengo gastos de transporte, gastos de servicio eléctrico, sueldo, etc. O sea, especifica cuáles son esos gastos para que puedas llevar un control sobre estos. Ahora, si comienzas a gastar, vamos a comprar una merienda, vamos a comprar esto y esto, y no conoces cuáles son tus gastos, o sea, al final del mes se ha ido tu dinero y no sabes en dónde, porque no sabes dónde estás gastando. O sea, recuerda, tienes costos y tienes gastos. Los costos son esos que necesitamos para crear la producción, nuestras tazas, nuestro inventario que hay que comprar. Gastos son esas cosas que no nos representan un retorno de inmediato. Entonces, es como una emergencia, los servicios, etc. O sea, conoce cuáles son tus gastos. Después, conoce tu inventario. Esto es algo muy importante porque esto nos ayuda a llevar un mayor control sobre nuestro negocio para evitar esas emergencias en las que nos quedamos en materiales. Por ejemplo, imagínate que tienes un proyecto de 50 t-shirts. Bien, como conoces tu inventario, ya te programas con anterioridad a este proyecto de que, bueno, el lunes de la próxima semana debo realizar la compra de los 50 t-shirts, o de 20, porque tengo 25. Porque conoces tu inventario actual. Pero si no conoces tu inventario y trabajas simplemente en el proceso, y vas a poner que la entrega de ese proyecto es para el viernes, comienzas el miércoles a trabajar, el jueves te das cuenta que faltan 15 t-shirts, porque pensabas que lo tenías, pero cuando fuiste trabajando te di cuenta que no, ganaste dos, entonces, ¿qué pasa? Tienes que salir el jueves a las 2 ya con el tiempo encima, porque la entrega es el viernes, a buscar esos t-shirts y después, como todo es el complico último, después no encuentras el salio apropiado, la tele, etc. Entonces ya, ahí te hablas un caos, entonces ya tienes que estar al cliente, ay, discúlpame, ¿qué es esto? ¿qué, aquello? Por eso es importante que conozcas tu inventario. Conociendo tu inventario vas a poder trabajar de forma más eficiente, porque si ya, con anterioridad sabías la cantidad de t-shirts que tenías, simplemente era comparable y empezaste a trabajar a lo largo de la semana. Pero como no lo sigues, no lo sigues, no conoces tu inventario, a última hora, antes de comenzar a trabajar, te diste cuenta y ahí está el corrector. Muy importante, conozcas tu inventario, conozcas qué es lo que tienes. Bien, el siguiente paso es dispone de un presupuesto mensual. Esto es algo muy poco inusual que vemos en los negocios, pero es muy importante que según vayamos escalando, vayamos disponiendo de presupuestos mensuales. Muy importante que tengas un monto específico para cada gasto mensual. Me explico. Por ejemplo, mensualmente dispone de 30 mil pesos para los servicios. Esto es algo muy importante porque ya como debes de saber que mensualmente tienes que pagar los servicios que suman 30 mil pesos, te vas a asegurar de a lo largo de mi ir sacando esta cantidad para que ya a la última fecha no tengas que presentar una emergencia y un corre-corre porque no dispone de presupuestos mensuales. Si sabes que tus empleados tienen que pagar 50 mil pesos mensuales, saca ese monto. Si sabes que en los gastos de transporte van 2 mil pesos, saca ese monto. Si sabes que en los servicios tienes que gastar 5 mil pesos, saca, o sea, siempre dispone de presupuestos mensuales para esos gastos, esos costos y esos gastos fijos que ya tienes y que ya conoces. Así vas a andar de forma más organizada y no vas a estar a última hora entonces, ay, que no encuentro el dinero, préstame tanto, préstame aquí, préstame allí, porque no sabías que al final de mes tenías esos gastos. O sea, que dispone de presupuestos mensuales. Esto va muy atado de concepto inventario. Ya sabes tu inventario, se puede disponer que en este mes, vas a gastar 10 mil pesos adquiriendo T-Share, porque ese no sabe. Ya vas conociendo y ya vas a empezar a llevar un mayor control de tu negocio. Y por último, más importante es, lleva todo anotado. Esto es una forma, o sea, esto es lo que refirmo con contabilidad, o sea, lleva todo un registro de tus compras, tus gastos, tus ventas, tu inventario, etc. Para hacer esto, puedes utilizar lo más básico, que sería un Excel, hasta adquirir un programa de contabilidad virtual. O sea, que te hace los registros y todo. Pero lo importante es que lleve todo ese registro anotado. Desde la más mínima compra que tuviste que hacer, de inventario, hasta la venta, hasta un lapicero que ya ha vendido, lleva ese control. Pero así vas a saber claramente al final de mes, qué es lo que está pasando en tu negocio. Te puedes sentar a analizar. Bueno, mira, estos fueron los principales gastos, estos fueron los principales costos, entonces tenemos que reducir, tenemos que mejorar, tenemos que avanzar en el proceso de compra, necesitamos esta cantidad de dinero para poder escalar, más y menos. O sea, vas a saber tomar decisiones y vas a poder adquirir inversiones, o sea, capital, para poder crecer tu negocio. En resumen, la idea de sistematizar nuestro negocio quiere decir que cualquier persona pueda leer nuestros libros, ver nuestros resúmenes mensuales, ver, o sea, nuestro día a día y entender cuál es la posición actual de nuestro negocio. Esto es muy importante a la hora de conseguir más capital, de, bueno, si en un futuro quieres vender tu negocio, esto es muy importante porque con esos números y todo ese control cualquiera dice, no, excelente, este negocio está en positivo, vamos a comprarlo, o puede ser una forma, ah, pues, espera, este negocio tiene ciertas cosas, entonces ya ahí la persona tiene una idea de cómo está. Y a ti te ayuda a entender de cuál es tu situación actual, o sea, aunque tú dices, ay, no, yo trabajo para estar cansado porque vendo, vendo y nada, pero conociendo tus números y todo esto que te mencionamos anteriormente, puedes saber dónde estás yendo tu dinero y empezar a tener un mayor control para que tu negocio comience a darte un retorno. Bien. Nada chicos, esperamos que les haya gustado este video de cómo sistematizar tu negocio. Recuerda suscribirte, darle like, dejarlo en los comentarios qué te gustaría que lo haremos la próxima semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego.